Hoy me he dado cuenta que tu vida no era lo que yo creía Te soltaste peor que la hace más Desgraciadamente tarde fue, pues ya dejó de guardar Ahora sé que tengo que llorar Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones Pa' volarte de mi corazón Quieres decir nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó Ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó Debo confesarte que te quise más de lo que tú creíste Eso nunca lo podía ocultar Cuando te decías que te quiero Era de lo más sincero Pero no lo supiste escuchar Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones Pa' volarte de mi corazón Quieres decir nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó Ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó Oh, 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 oh Pero vamos rápidamente, se llama Un Día Sin Verde Echale Twinkie Ayer detuve entre mis brazos Tu cuerpo acaricié Tus labios y tus peños ojos Con los míos juntos Se fue el tiempo como rayo Quisiera que fuera ayer otra vez No borro de mis pensamientos Palabras de amor Que nos dijimos al momento De decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento En el resto del tiempo Sin tener tu amor Y apenas tengo un día sin verte Y ya me extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto Extraño tu calor Te verás extraño tanto Tus besos y tu voz No borro de mis pensamientos Las palabras de amor Nos dijimos al momento De decirnos adiós No sé que esto fuera un cuento El deseo Sin tener tu amor Y apenas tengo un día sin verte Y ya me extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto Extraño tu calor Eras extraño tanto Tus besos y tu voz Te amo Un día sin verte para todos ustedes Pero vamos rápidamente con las grabaciones Se llama El Próximo Y es El Próximo Tonto Échale Twinkie Tonto Échale Twinkie El Próximo El Próximo Tonto Que de ti se enamore Yo sé que muy pronto Yo sé que muy pronto Estaba como yo Contigo hasta el fondo Te nace sin ilusiones Por eso hay otro modo Escapar de tu amor Tú le dirás que no quieres Que eres el amor De tu vida Le engañarás Le dirás Que con cual nunca más Has amado a otro Y él te creerá Porque tú eres experta Diciendo mentiras Gracias Yo no soy adivino Pero esa es la suerte Del Próximo Tonto Que se enamore Yo sé que muy pronto Estaba como yo La pena De amarte Y de haberte querido De abrirte la puerta De tu corazón Tú le dirás Que lo quieres Que él es el amor De tu vida Lo engañarás Te dirás Que con cual nunca más Has amado a otro Que él te creerá Porque tú eres experta Diciendo mentiras Y yo no soy adivino Pero ese es la suerte Del Próximo Tonto Que se enamore De ti Que vamos a ritmo de cumbia Se llama Bordada mano Y dice Esa linda manera De echar el halo ¡Vamos! ¡Vamos! Esa muchacha no ve más sensual Pero hubo decepción No me da ni la mano Mi mamá de ella No me da ni la mano Es un punto de amor Cada vez más lezano Como ella espera Su príncipe azul No prohíbe tocar Todas son las dominas No me da ni la mano De echar el halo Y no me da ni la mano Volte a tu cantares Que tú eres puro Es la mano De echar el halo Va a ser mía Ella se siente Bordada mano De cortada de un post Arrancada de un guión Ella se siente Bordada mano Depertida de un puente Y sacada de por ahí De un ancho ¡Arriba las solteras, compadre! ¡Con esto nos vamos hasta Zacatecas, compadre! ¡Y esa gente de Bajaque, guardián, saludos de eso! Esa muchacha le monto y me asesora Pero cuando subió, no me da ni la mano Mi fama de ella, de una noche mental Es un cuento de amor, cara de malestar Como hoy espera, su príncipe azul Me prohíbe tocar, todo sonatomía Me sonía, son tu cantar Que es puro, es puro, que es amado a ser mía Ella se siente guardada a mano Cortada de un postre, arrancada de unión Ella se siente guardada a mano Desprendida de un puente Y sacada de por ahí de una canción Esa muchacha le monto y me asesora Pero cuando subió, no me da ni la mano Mi fama de ella, de una noche mental Es una cuenta de amor, cara de malestar Como hoy espera, su príncipe azul Me prohíbe tocar, todo sonatomía Es un cuento de amor, que es puro, que es amado a ser mía Ella se siente guardada a mano Cortada de un postre, arrancada de unión Ella se siente guardada a mano Cortada de un postre, arrancada de un postre Y sacada de por ahí de una canción Esa muchacha le monto y me asesora Como yo espera, su príncipe azul Me prohíbe tocar, todo sonatomía Soy un toque y hace un cantar Que es puro, que es amado a ser mía Ella se siente guardada a mano Cortada de un postre, arrancada de unión Ella se siente guardada a mano Desde el mirado cuando Y sacada de por ahí de una canción Todo Iba montado en su cuaco Lo acompañaba su perro A mi compadre de Oaxaca Por día de saludos, compadre ¡Ándale! Iba montado en su cuaco Cómo lo acompañaba su perro Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le informaban que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba No más pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto Cómo es si había tanto entierro Y no había ningún difunto Apurando a su caballo Con las escuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Y acuérdense, compadre Así llegando a su rancho Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Crankis Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano Sentía que le hería la sangre Le cortó los dos Al vato, al perro Le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Es todo tuyo el compadre Mal diciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Corro Corro Corro, 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 corro Corro, 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 corro Corro, 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 corro Omistia Mentándose el al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos Corro, 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 corro Aquí en su lugar, amigo, el Vaquero Night Club, lugar de los mejores espectáculos hoy en el Movimiento Norteño de Los Ángeles. Estamos acompañando a toda la gente por ahí que los acompaña de Zacatecas, compadre, cordial saludos para todos ustedes, para la gente de Jalisco. El saludo cordial para la gente de Oaxaca que los acompaña, para la gente de San Lorenzo, para la gente de San Pablo Huilá, para la gente por ahí de San Dionisio, ándele. Para la gente de Colima, para la gente por ahí también, por ahí de Vallarta, para la gente de La Costa, la gente de Nayarita. En fin, diversos lugares de la linda República Mexicana. Héchale, compadre, Juan Carlos, ándele. Para toda la gente de Jalisco, primo, la gente de Chihuahua, dónde está esa bonita gente de Zacatecas, la gente de Jerez. Saludita de la Buena para todos ustedes, para los compadre que están pisando en la barra, lo mismo, primo, así como dijo mi compadre, eso es todo. Ándele. Vamos a hacer con más y más canciones para Cristina, por ahí que está pidiendo una canción del señor Alberto Aguilera Valadez para Cristina. Se llama La Farsante, compadre, y dice de esta linda manera, échale a Twinkie. Bueno, para que mande a chingar a su madre a aquella persona que más mal le ha pagado, para la gente que está tomando saludita de la buena, para la gente que tiene un mal amor, que no le corresponde en esta noche. Y yo creí que era buena y yo creí que era sincera. Yo te dije, mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. ¿Por qué me traicionaste sin razón y sin pinche motivo? Y este orgullo que tengo, no lo vas a mirar. En el suelo tirado, como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de todo este pinche mal que tú me has hecho. Sabes que no descansaré hasta verte a mis pies y eso dalo por ellos. Ya verás, traicioneras, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena, pero por las malas soy muy pinche malo. No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quisiste ser malo, pero tú fuiste bien puta. Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra. Ya verás que nada. Ya verás que nada. Porque tú a mí se faltaste de coquiste otro buen. Yo y por eso te voy a quitar esa cara de pinche farsante. Voy a hacer que tu encada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu pinche amante Queremos la farsante para todos ustedes en esta noche Eso compadre, échale Ahí quedó la farsante primo Los temas hoy en esta noche Interpretados por Contragolpes Salucita de la buena para todos ustedes primo Hoy en esta noche para nuestros amigos de Cumbre Norteña Que estuvieron engalando aquí el escenario Para nuestros compas de Brío Norteño también Saludos para nuestro compa Ángel Bosquero Brimo Salucita a mi compa Lalo también Vamos a hacer más y más canciones compadre Rápidamente para la gente que está bailando en esta noche El aplauso para todos ustedes en esta noche Para la gente que está tomando Salucita de la buena para mi compadito por aquí enfrente Ándele, para la gente que está en la barra tomando sus shops Tomando sus cervezas Para lindos meseritos que tienen las mesas bien atendidas compadre Y para todos los caballeros que están sacando a las muchachas a bailar en esta noche Mi compadre Irik Viltran que nos acompaña En esta, en esta arcada Vamos a ver algo de lo nuevo por ahí Unas canciones por ahí de lo nuevo, nuevo Se llama Época Hermosa Se lo encargamos mucho en todos los formatos digitales Para todos ustedes el señor Alberto Aguilera Paladés Se llama Pocorri Época Hermosa No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar No sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad No sabía de felicidad No sabía de querida, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque por muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más de ayer Pero mucho más Un placer de conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Fui feliz Fui contigo Me conformé con la Yo y te quedas sin mí A pesar de que nunca Te dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Te demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosa hacer el corazón Lágrimas y lluvia Se llama esta melodía Para todos ustedes En esta noche Contra con Música Música Mientras está y a través de la lluvia hay un triste adiós Y un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde Y aunque yo esté llorando por ti, no te preocupes Te vas a mí, adiós, mira, te llevas conmigo Toda el alma mía llenaste de recuerdos a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco, yo me muera Lloviendo está es por eso que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán por donde vayas Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más Has destrozado todo el gran cariño que Dios te da Y como un don tuyo a tu lado, enamorado Y que te juraste nunca engañarme y traicionarme Y que es mentira hoy resultarte, no decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas 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 en todos mis errores ¡Errado! ¡Errado! Dicen que me envuelvo el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Quiero confesar que cuando ella me besa El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y sin dos aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que ese amor será eterno Le creo que la mujer más buena Le creo que la luna y ese queso Y si me diera otro beso Que más así me mienta Yo le creo Con los ojos cerrados iré para ser Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo como un tigre Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Le voy a creer, le voy a creer Cómo no cantar corrido, cómo no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Como no cantar corrido, cómo no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien liso, lo hacen sus buenas acciones Y un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los rincones Yo no le temo al camino El camino ya está hecho, conozco bien la carreta No curteo, voy derecho, a la misa mi voz traigo Un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos Soy humilde de la esencia, mi madre es mi fortaleza Mi familia, mi familia, mi familia Mi familia son la esencia, herenada de mi padre Hombre de mucha experiencia ¡Feliz! Ahí quedó de los temitas de corrido, primo Los temas de corrido para todos ustedes Sabemos los principios para la gente que me gusta de los corridos Mandando un saludo a nuestro compa Robert, primo Una canción bien bonita, bonita, una gente dolorida Compadre, se llama Mi fracaso Y dice de esta linda manera ¡Echale a Twinkie! Adelante, proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor De un barrido rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Por olvidarnos de tu mi Dios Será mucho mejor Así es para ti Ya que tú tienes Otro amor Y para que te acuerdes mamá Sí Con un trabol El amor El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da No recuerdo Recibida Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tu y Dios Será mucho mejor Así es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás 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 Y vamos complaciendo Compadre Se llama Los barandales del puente Ándale Canción viejita De Rubén Flores El estado de Guanajuato Guanajuato Compadre Contragolpe Los barandales del puente Se estremecen Estremecen Cuando paso Morena Morena mía Dame un abrazo Dame tu mano Morena Para subir Para subir A la gran vía Que está cayendo La nieve fría Fiesta Fiesta cayendo Que caiga Asomate a tu ventana Morena mía Dueña de mi alma Por debajo De aquel puente Corre el agua Y nacen flores Morena mía De mis amores Seguimos con más Señor Corre No discutamos Porque después De la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Ya te he de mi perdón Tú no me quieres Perdonar ¿Qué quieres Que yo haga? Que me quede No quiero que me vayas Porque no puedes evitar Que yo la quiera Es más Extraño No me preguntes Que cuando comenzó Este amor Porque por Dios Por Dios Tienes razón Tienes razón Tú que la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Amor No pulsamos No pulsamos los dos Tu piel Y mi piel Que quiero vida mía Y que ya no me dejará Y que ya no me dejará Y que ya no me dejará Hace un año Que yo tuve Que yo tuve Una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Bien recuerdo Que en tus brazos Me dormía Y yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo crueles Recepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro a ti Te pagará Con esto nos vamos a pasar A retirar Con esto nos retiramos Comprasiento a mi comparote Por ahí el Oaxaco Por ahí esa señora Por ahí que nos están acompañando Salucita a la buena compadre Con la gente de San Lorenzo ¿Qué dice? Tiene una papita blanca Y rayadita a la frente Es unos coros gateados Que pusieron el cabete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez Ganó Corriendo en una cuarteta Él lo pidió lo mejor Los sueños de una prietita Daban besos por tostos En la cuadra de Michel La banda se va a ir bocando Allá se encuentra el Guajaco Me gustó anda bailando Y con dos de ya de Remi En vaquero se está celebrando Muchas gracias Con permiso ¡Suscríbete al canal!